Somos tres hermanas. Las tres hermanas nos dedicamos a lo mismo. La mayor es guionista, productora y directora. Yo soy actriz y productora, entre otras cosas. Mi hermana, la más pequeña, es actriz, productora, directora y ahora acaba de dirigir, producir y showrunner su primera serie en Netflix. Tiene 25 años. ¿A qué voy? ¿Qué hizo Camila? Que Eréndira y Natasha no tuvieron, para empezar, se rompió eso. Agarraba, se metía a la compu, ponía, pues así, salía toda la filmografía y ahí mismo ponía play. Y se echaba seis películas seguidas. Y así es muy interesante como el acceso a la información y la manera de cultivarse la llevó a ser este pequeño ser mágico que nos da diez vueltas a todas. Comunidad, cultivarse y crear en libertad. Yo creo que en gran parte esta exigirnos a tener una voz es donde como que fallamos. Mi hermana y yo siempre, mi hermana la mayor y yo, tenemos que crear algo único, algo diferente. De repente Camila hizo y era una historia totalmente distinta a lo que se había contado antes. Y fue así de, ¿cómo esta escuincla llegó y escribió algo totalmente distinto que nosotras llevamos diez años de carrera tratando de crear? Crear en libertad, no tiene, es una niña, es una mujer ya que no tiene, no se autocensura y no tiene miedo a equivocarse. Nosotras tenemos pánico a equivocarnos. Cuando a una serie le va mal sentimos que nos va mal a nosotras y que nosotras somos las culpables de haber fallado, ¿no? Porque crecimos en un mundo donde es así de, híjole, la novela no funcionó porque la protagonista no empatizó, ¿no? Y ahora ya no es así. Ya no es así. O sea, ve Trinkets en Netflix, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de ver como los contenidos de jóvenes, ¿no? Trinkets es una serie sobre tres chavitas cleptómanas. A manera narrativa visual, pues no es la gran cosa, o sea, no tiene, no es euforia. Pero la manera en la que la protagonista, que es una chava que tiene, tú dirías, cero estrella, te cautiva para el segundo capítulo y dices, ¡Ah! Quiero saber más de ella, quiero saber qué le está pasando. Eso me parece súper valioso. Las nuevas generaciones le están dando oportunidades a pensar distinto, a tener un personaje protagónico trans, un personaje protagónico que quizá no está dentro de las... lo que nosotros catalogamos como belleza tradicional, latina internacional. Entonces, están viendo el mundo que nosotras todavía vemos cuadrada, ellas ya lo ven, como una espiral. Entonces, me encanta ver cómo dicen, bueno, le fue mal a la serie. No pasa nada, la siguiente la vamos... O sea, la siguiente vamos a hacer esta historia porque me apasiona. Y yo así de, oye, pero no tienes miedo que le vaya mal otra vez. Pues sí, pero pues si le va mal, ¿qué? Sí, aprendí y seguí adelante. Más bien, siento que en todo caso hay mucho que aprenderles a ellos, a los jóvenes y decir, ¡Ah, claro! Así es el proceso creativo nuevo, ¿no? Crear comunidad, cultivarte para tener de dónde agarrar y hacer algo que para las generaciones anteriores es difícil, no censurarse, crear libertad y no tratar de encajar en una narrativa que ya caducó. Entonces, me parece como muy valiente eso. Eso sería para mí lo que me gusta, me pasa mucho en festivales de cine, o en festivales de cine de Guanajuato, o sea, que hablamos con universitarios, ¿no? Entonces, ¿qué quieren, qué debemos hacer, no? Como jóvenes y decir, pues exactamente lo que están haciendo. Quizá nada más cultivarse un poco más. O sea, tomar, cultivarse no es seguir a un actor en Instagram. Cultivarse es que tu timeline de Instagram no te dé una influencia de qué zapatos usar, sino de qué pensamiento es más valioso y cosas que realmente te dejen algo importante para que la información que consumas no sea puro aire. Pero creo que en las generaciones, los centenials sobre todo, que son los después de nosotros, ya vienen con otro concepto. Muchos ni Facebook tienen. Y hay como un rechazo hacia la sociedad del influencer. Las nuevas, nuevas generaciones ya están diciendo, ¿influencer qué? Yo voy a contar mi historia. Yo voy a influenciar mi propia vida, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo creo que hay que apegarse a la comunidad, a cultivarse y a crear libertad. Y es algo que tenemos que aprender sobre todos los que ya llevamos mucho tiempo tratando de encajar. Y es el principio de honestidad. Es algo que a mí me ha comportado mucho en los últimos cuatro o cinco años que he escribido. Bueno, claro, tienes que exponerte. Y tienes que exponerte no en la clave en la que estamos hablando de las redes. Es Yo tengo un ejercicio. Ahora que me están pidiendo muchas fotos, cuando me hacen la foto, miro la cara de la persona que se está haciendo el selfie conmigo. Es un mundo que me tiene alucinado. Yo soy una persona que te pide una foto, me pongo la foto y de pronto hago. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? La mente me perturba muchísimo, pero me parece un fenómeno. Es una transformación en la que hay una cantidad de variables que se introducen como los labios. Todo externo. Todo externo. Y en el viaje mío como actor, pero no es un viaje que me distingue de otra mucha gente. Al final, el gran camino es cuando tú asumes tu asquerosismo interior. Tu miseria personal. Tu tu patentismo íntimo. Tu tus cicatrices, tu herida, tu derrota. Ahí está el gran viaje. Ahí está el gran viaje. Lo cual no quiere decir que esto tenga por si una tragedia o una comedia. Es otro mundo. Pero para mí es el principio de honestidad. Porque yo no dejo de ver material y digo, es que me da igual. Porque es mentira. Es que es mentira lo que me estás contando. Yo he visto actores que llegan y dices, ¡guau, qué pasada! Y yo no me creo nada. No me creo nada. Es que lo veo venir. Veo a dónde va. Viene con su viaje dibujado de casa y digo, ¡guau! Aquí digo, ¡Hola! Estoy aquí. Estoy aquí. Cuando necesites un colega. Claro. Háblame. Háblame. Sí. Háblame. Yo recuerdo una cosa... ¿Qué estímulos también? Una cosa tremenda. A mí me encanta el making de nuestro trabajo. De hecho, yo creo que el making no me voy a escuchar porque lo que hacemos. Un actor al que quiero mucho pero el cabronazo me dice queriendo ser generoso. Me dice él no estaba en plano. Dice estoy llorando aquí porque creo que te viene bien. ¡Shhh! No se le veía, además. Y digo ¿esto es generosidad? Y dije no. Es ego. Era ego. Me da ego. Un controlator. ¿Ya ves? Digo ¿y por qué no me escuchas? Y hoy con todos los problemas que tenemos en este lugar hacemos una secuencia que no hemos anticipado antes entre tú y yo hermano mío. ¿No? Pero para hacer eso tienes que estar dispuesto a que se vea lo que no te gusta. y ese viaje es muy espeluznante muy espeluznante porque puede ser que abras esa puerta y sea solo patético o sea solo muy feo o muy horrible. Uno aprende en esta profesión a la vista de todos a la vista de todos y eso es un milagre súper exigente y a veces muy penoso pero pero que en ocasiones te reporta el milagro de que ni tú mismo te imaginas lo que pasó. dices Dios ¿qué ha pasado esta secuencia? No lo sé y entonces hay algo que hace que una secuencia se convierta en un trozo de tu vida. Para mí ese es el gran desafío. El gran desafío.